Cuando nadie me ve En la intimidad donde no puedo hablar Más que la verdad donde no hay apariencias Donde al descubierto queda mi corazón Allí soy sincero Allí mi apariencia de piedad se va Allí es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta Para estar de pie Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy Revecido de la gracia y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús Lo que en viso reflejado en mí tan solo fue su luz Y es por tu gracia y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy Revecido de la gracia y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy Si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús Lo que en viso reflejado en mí tan solo fue su luz Y es por tu gracia y tu perdón Y es por tu gracia y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia queda lejos de tu perfección Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Espérame, estrella de la mañana Espérame, estrella de la mañana Espérame, dueño de mi amor Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Ahí estaré Espérame, espérame Espérame, esperame Espérame, esperame Espérame, Jesús Espérame, Jesús Por la mañana Amado mío, esperame Ahí estaré, espérame Dentro de mí, en mi corazón Hay un jardín que Dios plantó Donde pase el bendito Señor Donde me encuentro con mi Salvador Ríos, agua viva Él ha hecho en mí por Él Y una fuente eterna Inundando todo mi ser Quiero cuidar ese jardín Que sea una casa para ti Y diariamente pueda en Él Tu voz oír Quiero cuidar ese jardín Que sea digno para ti Y fruto bueno de mí Puedes recibir Dentro de mí, en mi corazón Hay un jardín que Dios plantó Donde pase el bendito Señor Donde me encuentro con mi Salvador Ríos y agua viva Él ha hecho en mí correr Y una fuente eterna Y una fuente eterna Inundando todo mi ser Quiero cuidar ese jardín Que sea una casa para ti Y diariamente pueda en él Tu voz oír Que sea una casa para ti Y diariamente pueda en él Tu voz oír Que sea una casa para ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no